Al no respetar su alto en disco fijo, un acelerado taxista provocó que se ha colisionado por una motocicleta que circulaba en la vía preferencial. El conductor de la unidad de endeble resultó con lesiones por lo que tuvo que ser trasladado al hospital general de esta ciudad para su atención médica. Los hechos se registraron a las 9 horas con 33 minutos en la calle 62 por la avenida Santiago Pacheco Cruz. En el lugar de los hechos arribaron elementos de la dirección de tránsito municipal quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. En el mismo instante llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de brindar los primeros auxilios al lesionado que del impacto perdió el conocimiento momentáneamente. El taxi involucrado en el accidente se trata de la marca Chevrolet con el número económico 02 con placas del servicio local perteneciente al sindicato de taxistas general Francisco May. Unidad que era conducido de sur a norte a cargo de Daniel de Jesús. La unidad de endeble se trata de la marca Bayá tipo moto semiautomática color rojo con placas de circulación del estado de Quintana Roo y era conducido de oriente a poniente a cargo de Paulino con las iniciales en los apellidos HM quien resultó seriamente lesionado con heridas en las extremidades y en la cabeza. Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón municipal. Para DC Noticias, Luis Yan.